¡Anoja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy... eh... disculpad. Eh... me acabo de... perdón, me acabo de dar cuenta de que aparte de este, tengo dos santuarios aquí más en el cielo de Faroe. Marcaditos, que no he hecho. Además, me acabo de dar cuenta que con las habilidades que ya tengo, podría llegar a hacer el de aquí arriba y el de aquí arriba. Además, otro aquí arriba, también. Tengo... tengo cinco pendientes de hacer que puedo hacer medianamente, rápido y fácil. Haciéndome unas buenas construcciones y subiendo al cielo en estos de aquí, más los otros. Creo que no me queda ninguno más, pero bueno. Bueno, vamos a hacer estos de aquí que ya tengo hechitos. Y si eso... Los que tengo que subir al cielo después de haber hecho los... ¿Cómo se dice esto? Los laberintos. Pues... ahora veré. Pero bueno. Me está dando error el subir el otro vídeo para el día uno. No sé qué leche se está pasando. Alternativa a la defensa. Pues el ataque. No, me da igual. Tengo que coger el maldito escudo y no tengo ninguno realmente que no me interese. Vamos a descartar este. Porque necesito... Porque necesito... Este. No me mola tener que desprenderme de ese escudo. Vale. Me obligan a descartarme este. Vale. Vamos a descartarnos este aquí. No se me está subiendo el vídeo. Flechas de madera. Perfecto. Programado para el día uno, tío. ¿Por qué no se me sube? Bueno. Da igual. ¿Ahora qué vamos? Vamos con... Perfecto. Joder, macho. En verdad, si pongo esto... właśnie... Fui. Tiempo. Veamos. Adiós. venga loco ojito eh con cohetazos vale pues 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 traemos el este de aquí ahí hay un escudo ah que me hago un escudo pero mola más uno de estos ¿no? uno así más salvaje uno de estos voy a salir mega volando con cuatro bueno con cilco que me voy a pimplar aquí no tío he cogido lo que no quería no tío siempre las lío con los montajes y venga vamos a ver cuánto la lío le he leado bastante petarda pero satisfactoriamente que bueno chaval venga vamos allá orbecito luminoso cuatro eh podemos coger más vamos para allá vamos para allá no no voy a ir a prunea ahí está ganondorf vamos a ir aquí vamos a coger otro corazoncito más vamos a coger otro corazoncito más que nos va a venir muy bien igual puedo conseguir otro eh así que no es tontería vamos allá por qué llueves tío qué manía de llover no mola cuando llueves vamos para allá vamos a conseguir otro corazoncito ahí está perfecto perfecto hechito vale vamos a ver tenemos aquí en el cielo este vamos a hacer este también vale vamos a hacer este otro santuario que espero que sea facilito igual intento yo fuera de cámaras intentar llegar a los otros uf este es de defensa este tardo mucho el poder de confinar ta 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 buah este va a ser una liada eh combate estratégico eléctrico no mola no mola ahora mismo no me mola van rondas de dos y con palo de dos y con palo Tío Vamos a fusionar Combinar Con esto Vale Me interesa quitarme Esto Vale Vale Me queda Un pesado De ahí arriba Vale 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 Este ha sido más fácil De lo que pensaba Este ha sido más fácil De lo que pensaba Tengo que reconocerlo De lo que pensaba Cogemos esto Cogemos esto El exil Electrizante Tengo que hacer algo de De Pótimas O Decuraciones Me vete a mí Para Para enfrentarme A Ganon Vamos a omitir esto Y Vamos a ir dejando El videíto Por aquí Ahí estamos Tu Turuturuturú Turuturú Turuturú Que es hora de irse para la cama Que mañana hay que madrugar Siguiente Vamos para allá Pues nada Chavales Espero que el video Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente video No me falléis